... ... ... ... ... ... Importante que es jugar toda speed, mira, zarpado. A ver, el mío no era más rápido que mi shield, no alcancé a esconder. ¡Gracias por ver el video! Ahí, no sé por qué no me congeló al milo. Si me congelaba al milo ahí, la ganaba. ¡Gracias por ver el video! 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 Me agafó toda la energía, el cabrón. Pero se murió a mi Atenea justo, con un poquito más de energía. Sraichi, ¡Está listo! ¡Cosmic Barriolson! ¡Ahorror Mil! ¡Chao Papá! ¡Metese el speed y el control en el orto! No, no, no. Aca el la hace bien A ver si ven la repetición ¿Vieron? No se si a ustedes les pasa No se ve la cadena del Yon Divino El Yon Divino acá le puso la cadena a Hashoon Y no se ve Yo le puse la cadena a Mitanathos Y tampoco se ve No se como Aca la tendría que caer No pensé que el flaco le iba a pegar la verdad La puse la cadena al Ra No se ve la cadena al Raúl 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 Se Old Azar Pero no se ve la cadena al Raúl Si se despegue en la caja, esta Elysion se despegue. ¡Verdad! No hay nada que hablar de vosotros. Acá el amigo ganó Milo y usó Milo. Ya no estoy ganando miro, la verdad me... Estoy ganando otras cosas, estoy ganando june nada más Evolución 1 Jajajaja ¿Qué es eso? ¡Vale! ¡Ujimushika! ¡Cámito ninguno! ¡Todo me da! ¡Todo me da! ¡Vale! Un Europa con Chonsapuri, me lo deletieron, horrible Qué grande el papi Hoy está Choto con los contratos Acá pasó algo raro En esta pelea ¡No se por qué mi... Mi Tanator no le voló el escudo al Jundivir Es como que en el primer rebote del ataque él se muere, los otros hits pegan pero pegan cero porque en realidad estaba muerto Unas cosas raras ahí pasó Acá me mata todo el cabrón Le volamos al Jundino Le hemos contratado a nuestra Atena El Jundzapuri ya se iba El Miller no puede hacer una mierda Cabe Gordolfo Montete a los 5 turnos en el ojete Come piña Y come espadazo en la nuca Choco No 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 No